¿Quién da la introducción? ¡Yo! ¡Qué pedo! ¡Trendón! ¡Gaborrex777! ¡No! ¡Sáquense a la verga! ¡Todo que matan hijos de la verga! ¡Ahí está la intro, huevo! ¿Qué fue? ¿Que manda a la verga al chino? Pues empezamos todo con el super, ¿no? ¡Sí! ¡No mames! ¡Quítense pinches estorbos! ¡No mames! ¡Salió volando como puños! ¡Cámara donde la introducción! Para la segunda parte ¡No mames! ¡No mames! ¡Pullos! ¡Quítate master! ¡Ah sí! Pues con agente youtube Aquí está Gaborrex Venus Eyaculactus Y el Don Y aquí Master Vulcanos ¡Ábrete puños! ¡Pullos! ¡A huevo! ¡Gracias cabrón! ¡Me lavabas tú por pollos! Como pueden ver estabas en Carreras aquí con los ligardos Cuenta la leyenda que El Touches es por inter de Dejanos de Michael Jackson ¡Nooo! ¡Lo pude bloquear! ¡Casi bloqueé! ¡Ajajajaja! ¡Chinguda su madre! Pues como pobres todos en carreras de la comunidad que Paul encuentra desde estos calles brasileiros Muchos brasileiros caca Que vamos a ver como nos va No mames Paul Ábrete LOL Gracias Paul Me freno tu auto LOL Me salvo Que pedo con este que estoy volando Creo que era el LOL Si verdad Don Lo sabía era el Don No mames Y el Don porque ya no esta hablando que pedo Toco con el Don Don no mames Los dazos del Michael Jackson Aunque sea verdad cunero Si 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 Ah no es cierto Ah no mames Paul Si ya se colgó el Don Ah mames Ahora como era de regreso Como era? De regreso Por la espiral? Si No mames Si igual Ah si si ya me acorde Se me olvido Ay Lel Ah si estupido copyright No mames No mames ¿Cuál karma? Ahora si no hice nada malo Hola huevo No mames el Don ya paso No soy yo Ah no si el Don ya paso No 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 te mates No te mates carro pendejo Carro pendejo Ok Quítate pinche gaborrex El penejo acaba manejando cuenta No mames puto inútil Vale No mames No mames No mames Se la mamaron Como pueden ver si están los gigados ¿Cual está el Don? No se por que dejo de hablar Camaradon Pinche hijo destruyo mis dones Chingo a su madre Venga cae 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 pinche carro Eso cabrón ¿Qué dice el Don? O sea como Don No ves a la verga pendejo Me di toda la vuelta Me di toda la vuelta Para subirme al puente Y yo no pienso Me di toda la vuelta Por esa pinche rapa culera What the? Yo también me había hecho eso Lil Oigan Don Pero si va en primer lugar ¿Cómo es que ahora va ahí? Ya ves güey En la sal del destino ¿Cómo es que? No pues estoy Chicos me subo allá arriba Me quedé ahí ¿Cómo se sube ahí güey? Y ya me robó Loli ¿Quién acabó? ¡Gobo! Vale verga No ¿Qué pedo con el Don? No mames Doc Se tiene que regresar a botar la espiral No pues ya mame güey No lo vamos a ver a porra Pula verga la física Lil Ah Lil Por eso está diciendo que No lo vamos a poner los pinches deportivas ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué? Ni pa' volar verga Quítalo super Quítalo super No se puede güey No se puede super digardo ¿Esta cuál es? No sé güey Tú dices Ay no mames Y no sabes Me impacta Esta lógica No Lo dice por lo de los cohetes güey Pero en sí no No me acuerdo Sí 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 Con el radio Tiene vida propia ¿Cuál radio? El del GTA El del GTA Sí 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 Saca los tupines de pijuan Ah ya Abracete Tupac Y le Se descultó ¡Hala verga! LOL ¿Qué fue eso? Por qué? Oí se intentaron matarse ¿Qué? Entonces se la meke al Don Bien Tor, mah cert Yo no me mato Lo mames No mames El G1 Y me lo change ¿Quién es el que salta ahí? El auto blanco Yo güey Hien el mini ¿Qué? ¿Por qué? Salto justo encima de mi, don Creo que si no terminan no te dan tu dinero de la apuesta, ¿verdad? No, lo pierdes Se lo queda el juego Se lo queda el don Por negro ¿Lol? ¿Qué puedo con explosiones en la nada? Soy yo No, pues es que no vi que viajaran los misiles como en otros ¿Lol? ¿Qué pedo? ¡Sacate los hacks! Se vio bien hardcore Ay, casi me duele la mierda No mames, esto es muy hardcore ¡Len, no mames! Salto mal ¿Lol? ¿Qué pedo? Hola, no fui güey Hola, yo no fui güey ¡Fue yo! ¡Ah, no mames! ¡Estabas enfrente! ¿Cómo? ¿Se pueden lanzar para atrás? ¡Ah, chingay! ¿Cómo? Sí Viendo hacia atrás... ¡Volta hacia atrás! ¡Sí! ¡Abrete puños! ¡Ah, la verdad! ¡Ah! ¡Mi victoria! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡También ya te aposté a ti! ¡Sí, pinche puñetas! ¡Abrebrega, valiste, Paul! ¡Vale, verga! ¡Denle kick! ¡Y si! ¡Lol! ¡En el aire, güey! ¡En el aire, güey! ¡Típico Toch! ¡Ah, güey! ¡Las cancha fusila! ¡Lol! ¡Qué pedo! ¡Cámara, po! ¡Yo te cubro! ¡No me vayas a matar a mí! ¡Yo te cubro! ¡Necesito que ganes! ¡No mames! ¡Pero te vas a dejar que le apostemos al don! ¡Dale, dale, dale! ¡Voy atrás de ti! ¿Tú le haces el amarillo? ¡Sí, sí, sí! Ok Es el naranja, puños... ¡No! ¡La naranja es el...! ¡Es el don! ¡Dale, dale! ¡No! ¡Qué pedo! ¡Que choco conmigo! ¡Qué pedo! ¡Dale, Paul! ¡Abracedor! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Que le disparan todo! ¡Se me olvidó! ¡Todos me mataron! ¡Son culeras, güey! ¡Soy yo! ¡No! ¡No se lo evitamos, don! ¡Esperaba! ¡No mames! ¡Está diciendo que soy yo, puños! ¡Ya los había lanzado, güey! ¡Perdad! ¡Ya! ¡Pedejaste el tercero, puñetas! ¡Cuál se ha parecido puñetas, Sigardo! ¡Hala, güey! ¡Hala! ¡Hala! ¡Nos vemos! ¡Hala! ¡No se ha parecido puñetas! ¡No se ha parecido puñetas! ¡Hala! pinche por puto hubiera quedado en segundo ya los que habia lanzado wey no hubiera ganado wey a huevo mil ciento y cincuenta y cinta de experiencia cuantos perdí? no perdí nada? DON? yo cuando perdí? no perdí nada prácticamente mas los del DON? esta cual es? no pues aqui ya va ni el cual es? es esta verdad? si wey la del pinche luptomo enfermo de ayer espera ese pinche tupac que pego el tupac ah lol se tengan a tupac la que estabamos rodeando el chino que se enojo no? si wey si wey en este se fue no mames que pego con el centorno wey jajajajajajaja jajajajajaja el centorno es basura en contra del sultan puños entiendelo tu y tu pinche sultan no este pendejo se tola en la rampa wey me ruego y pues aqui no chingo a su madre jajajajajaja Lo mames Lo mames Lo mames Lo mames No pregunte que estupides hiciste Porque quedo grabado Que pedo No mames No mames Lo 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 mames No se como me bugue Voy a agarrar el punto de control A huevo y no mate toda la rampa Lo mames 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 Como se donde No Fred Sable Don no digas donde No Se acaba el Don Que pedo Ya justo Four Hay que viena el Gaborrex Hay que venir el Gaborrex Mierda Pico Te aposté más que al master LOL Te aposté más a Paul Piches en torno wey Piches en torno wey no Para que se quede No me llevas a todos Se quedan todos los putos Pinche aburazada Eres una pinche mierda Lo bueno que agarré Yo es mi turbo En esta lista está la que no teníamos que hacer nada y solo acelerar ¡Quítate, temor! ¡Quítate! ¡A fuerza! ¡Esa es la chida! ¡Gracias por el rebufo! ¡Woo! ¡Quítate! ¡Oh, lo huevos! ¡Lo toqué! ¡Ya está aquí! ¡Písale entonces, Diardo! ¡No, chiquito es padre! ¡Ares muy pendejos! ¡No, listo, pues menos! ¿Y el Tupac? No sé, toma el callado ¡Lel! ¡Písale, NiGardo! ¡Lel! ¡Maves, el que viene en último es Paul! ¡Ándale, por pinche maldoso! ¡No! ¡No, linche, Paul! ¡Lel, mi redención antes de... ¡No me digas que no pasaste! ¡No! ¡Vas a tener... ¡Te estoy dando chases! ¡No, es que pedo con los... ¡Lol! ¡Te pedo, Paul! ¡Tú, puños! ¡No, mames! ¡No, mames! lol por culo pinche mas tu pinche gaborex chingaste todos los turbos jejejeje lol quitate de ahi puños que ahi voy yo no 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 chingada vale porque era la ultima vuelta pero deja turbos pinche deja turbos pinche buracero acuate mi verga el típico paul no mames no mames vete a la verga paul se supone que trae el entity el no el no no era paul ah es gabo si yo siempre traigo ese carro bueno gane 1930 no perdí tanto pinche touch ganó que es lo peor que sigue y nos la mete a todos no mames estamos armando a este juntanos en titi es el chido ya viste cual es pendeja no la de tus la de tus trampas la de las puterías por la huevo gracias me la pela por dos la huevo leel te llamaras pinche mierda no ojalá te estrellas en las putas pendejo de hecho nadie se estrelló el gamo se quedó hasta ahí atrás el gamo se quedó hasta ahí atrás que eres el del amarillo soy yo que pinche pendejo qué pedo qué pedo con esta mamada espérame a huevo a huevo a huevo verga wey sabes que es lo peor que no lo tocaste pero paso a maradon no alcanzaste gabo no aposté 600 no no ya la alcanzaste si me voy yo ya la alcancé vamos que voy a explotar contra la torre esta no mames ver al chairos al chairos que no gabo pisa le gabo aposté 600 nos ha dejado el huevo leal no mames qué pedo con esta ahí vas pichis carruñetero el típico poll pichis chairos vamos a chairos está bien fácil pichis 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 brasileos ee ae no vamos a checa eso no me quedo no vamos a dar una muerta mira se quedaron 360 ven acá Proy yo sí lo saque bien Pro el ee el Lord no manes Me quedé sobre esta madre Ah, el vol Y chairas Huevo, huevo, huevo Huevo, huevo, huevo Verga, pinche cactus valió, verga No, perdón Aquí sí es de a huevo pasar, verdad, Master? Igual En la otra te... ¿Entonces a huevo pasar? A huevo